El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana en conferencia de prensa en la mañanera que buscará la comunicación con Rusia para adquirir el fármaco Avifavir luego de que el gobierno ruso lo aprobara y ofrecera su ayuda a Latinoamérica para combatir la pandemia del COVID-19. Hay que recordar que América Latina está ahora siendo, junto con Estados Unidos, pues uno de los principales focos en el mundo de la transmisión de esta pandemia y ahora se acerca la época de los rebrotes. Estamos viendo como países como Serbia, en algunas partes de Cataluña, están volviendo a cerrar zonas enteras por el crecimiento de esta pandemia luego de las cuarentenas y las reaperturas. Y este tema en México es de lo más popular, por eso lo estamos aquí mencionando. No se trata de una noticia falsa, es verdad, Rusia asegura haber desarrollado este medicamento. Sin embargo, en la BBC, desde hace unos días, están considerando que es polémico, ellos tienen algunas dudas sobre este medicamento. Y aquí cuentan en este artículo cómo fue desarrollado a raíz de un medicamento japonés. Y pues, para la BBC es una cuestión como de propaganda. Dice, la Bifavir fue aprobado por el Ministerio de Salud de Rusia el 29 de mayo como el primer fármaco para el tratamiento de la COVID-19. Dice, este viernes se presentó el medicamento en la Embajada Rusa en Guatemala para iniciar las negociaciones para su suministro. Pues, yo creo que mientras haya una esperanza en esta larga pandemia, aquí cuestionan los resultados de este medicamento ruso. Pero pues, yo creo que hay que intentar todo lo que está disponible y sobre todo impulsar la comunicación. Hace algunos días veíamos al secretario de la OMS con los ojos llenos de llanto cuestionando el por qué la gente y los gobiernos no se unían para combatir esta enfermedad. Y pues, bueno, aquí hay una nueva opción. Diferente a Europa, diferente a Estados Unidos. Y pues, el presidente de México ya expresó su interés, al igual que otros mandatarios de América Latina. Y pues, veremos cómo progresa esta opción, esta tercera opción para tratar el COVID que viene de Rusia. Como siempre, esperamos sus comentarios. Y muchas gracias por seguirnos aquí en las Tendencias de México, de por qué buscamos, por qué nos interesamos en las noticias que nos interesamos. Muchas gracias.